Hoy es un día importante para nosotros, no solamente porque estamos haciendo un relanzamiento del partido aquí en Neuquén, si bien el partido está, tiene historia acá en Neuquén, está intervenido desde hace un tiempo, al lado mío está la interventora Marina Carvajal, que desde hace un tiempo está cumpliendo esta función, y nosotros esperamos ya terminar de regularizarlo, lo calculamos al principio del mes entrante, con lo cual estaríamos relanzando el partido formalmente y empezándole a darle vida nuevamente, que es a lo que aspiramos a que el partido tenga vida y tenga fuerza aquí en Neuquén, lo mismo que está ocurriendo en otras jurisdicciones a nivel nacional, lo mismo que ocurre a nivel nacional y especialmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde es el partido principal y es el partido de gobierno de hace bastante tiempo. Nosotros queremos compartir con ustedes qué tipo de trabajo estamos haciendo en la dimensión federal que el PRO asume como un desafío, por el hecho de que lo que estamos ahora conversando, los procesos de normalización o de participación en el PRO en cada una de las provincias, tenían para nosotros una agenda pendiente para no solo regularizarlo, sino que tenga una entidad de construcción que no tenga que ver con franquicias o sucursales de Buenos Aires. Si bien todos somos conscientes de que no podemos hacerlo con la misma intensidad en todo el país, la idea nuestra es tomar Buenos Aires como un server, pero construir una red y al construir la red no mandar embajadores o representantes sino construir localmente los liderazgos, que son procesos quizás más costosos o más largos, pero más sólidos y más consistentes. Por eso cuando los procesos, ya sea por lo que tuvo que encarar Marina con la intervención y ahora la normalización sucede, nosotros lo entendemos como parte de estos procesos de aprendizaje, de construcción de la identidad y de normalizar una fuerza que ya hoy tiene la estructura federal para dar el próximo paso, que es en el año 2013 estas elecciones intermedias y en el año 2015 poder concretar que Mauricio Macri sea presidente.